Esa es la universitaria, es la 93, 1993, 21 años. Bueno, hacia 21 años tu universitario no sale campeón. Pero ahora yo sin entender que es candidato a ese presidente. Y eso es campeonato. Venimos invicto. Visto y primero. ¿Suales murió? No. Cavani fue el que murió, lo que usaron al pobre Suárez. Y te agarrás la parte de arriba. Sport Center. ¿Cómo es que termina el Depor Center? Tararán, tararán. Chararán, chararán. Los Teros campeones del mundo. Se nos dicen un gol. No, 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 no. Chararán, chararán. Es que los Teros nunca van a salir campeón del mundo. Claro, difícil. Mucho para la niña mundial. Vamos a ver algunas cosas coincidiendo. Quilmes acaba de contratar al mejor mediocampista uruguayo. Santiago Martín. De salto. Vamos a verlo. ¿Qué edad? Y Santi Martínez tiene el 22, 23 años. Y un moreno, cuando jugaba guante, el 4 de la niña pasó, o sea, como jugaba. Se acostumbró a perder. Sí. Salté, ¿no?